Hace 6 años salió a la venta un videojuego para PlayStation 4, un título sin demasiado hype, cuestionado por algunos y criticado antes de salir por otros, pero con el tiempo se logró transformar en una aventura especial, que rápidamente se convirtió en uno de los juegos más exitosos de PlayStation Studios y que se levantó en lo alto, ayudando a crear la siguiente gran franquicia de Sony. Horizon Zero Dawn fue conceptualizado como un juego diferente dentro del estudio Guerrilla Games. Guerrilla trabajó durante una década en la serie Killzone y llegó al punto donde querían hacer algo diferente. Atrás quedaron las ideas de soldados luchando en oscuros y desolados campos de batalla contra enemigos grisáceos con ojos extraños. Guerrilla quería construir algo nuevo, y Sony le dio permiso y los recursos para hacerlo. El objetivo era hacer un juego enorme, un mundo abierto vivo, lleno de vegetación y otros seres vivos, asimismo muchos colores diferentes. La idea de crear una aventura colorida se convirtió en el mayor interés del desarrollador, tanto que uno de los primeros elementos construidos para este juego fue la protagonista, una chica de cabello color como el fuego. El otro elemento que tomó mucha importancia era crear un mundo que se sintiera familiar, pero extraño, razón para crear las indomables máquinas del juego, robots diseñados con la intención de parecer animales, incluso bestias extintas que dominaran parte del mundo. La misión principal era crear un juego completamente diferente a lo visto anteriormente con Killzone, no solo para mostrar que tenían el talento, sino para hacer algo que los nutriera creativamente hablando. Horizon fue tomando forma, tomando elementos bien establecidos de múltiples juegos de mundo abierto. Guerrilla Games quería meter tantas cosas, pero no todas funcionaron, y algunas se fueron quedando en el baúl de ideas, y otras no se lograron implementar por las limitaciones de la plataforma. La trama tenía que ser algo personal, no tenía que ser una gran guerra ni un conflicto de altas proporciones, por eso en un inicio se creó la idea de que la protagonista estaba en este mundo buscando a su madre. Se intentaron varias ideas, pero al final tanto los escritores John González y Ben McCaw, así como el director Majid de Jong, optaron por hacer algo menos fantasioso y mejor enfocarse en un esfuerzo de ciencia ficción dura. La trama rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más importantes para el estudio. La pelirroja debía buscar a su madre en este complejo mundo, pero ¿era la tierra? ¿Por qué el mundo estaba habitado por robots? ¿Por qué las personas parecían vivir en una época antigua? Las preguntas que el equipo se fue haciendo sobre su propio concepto les permitieron ir creando en reversa soluciones para la trama. Los robots tenían que tener un propósito aparte de verse imponentes y ser un buen reto de gameplay. El planeta era la tierra, pero se tenía que explicar por que la gente vivía en estadio tribal. ¿Y cómo es que interactuaban con estas máquinas? El aspecto ambientalista, uno de los temas más importantes del juego, tomó lugar debido a como en los años en que el juego estuvo en desarrollo, el mundo estaba siendo bombardeado por diferentes noticias de múltiples problemas ecológicos. La trama se fue creando mientras que los personajes, las aldeas, las máquinas se iban desarrollando al mismo tiempo. El objetivo era hacer un gran juego que se sintiera conectado en todos los aspectos. Horizon Zero Dawn finalmente se mostró en 2015 y dejó a todos impresionados por los fantásticos efectos visuales y el glorioso concepto. Sin embargo, el juego se tardó un poco más de lo planeado en salir, llegando a los anaqueles hasta marzo de 2017. Rápidamente el título fue alabado por sus gráficos, su historia, sus conceptos, pero algunos reseñistas tuvieron problemas con lo poco original que era el gameplay, así como su formuleica representación de un mundo abierto. Sin embargo, lo más comentado para todos era el gran combate contra las máquinas que se transformaría en la parte más alabada de la experiencia. El juego tuvo un segundo problema cuando una semana después llegó un juego de Nintendo, Zelda Breath of the Wild, y absorbió todo el oxígeno de la conversación en línea. El juego de Nintendo ciertamente le robó el tren a Horizon, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Sony o Guerrilla Games, fue que la gente siguió hablando de Zero Dawn. Fueron comentarios de boca en boca a los que provocaron que Zero Dawn tuviera la atención que se merecía. Es un gran juego, es un título infravalorado, decía mucha gente. Y durante el resto del año, Horizon fue vendiendo bien, de forma lenta y discreta, sin hacer mucho ruido y sin ganar premios en los Game Awards. Zero Dawn logró vender más de 10 millones de unidades en su primer año. Horizon Zero Dawn fue un juego diferente. Si bien es cierto que hasta cierto punto utilizó muchos de los elementos de fórmula de varios juegos de mundo abierto, sobre todo del modelo de Ubisoft, Horizon tenía un encanto único en su mundo y personajes. El mundo fue construido con mucho detalle y pasión. No solo se trataba de tener escenarios amplios, sino de mostrar cómo las grandes construcciones humanas no eran nada ante el tiempo y la naturaleza. Había varias ideas complejas a manera de mensajes que descubrir detrás de la hermosa presentación, como que la cultura que consideramos inalterable está en constante movimiento mediante diferentes dinámicas sociales, y también que la fe de las personas debe de ser recompensada. La búsqueda de la chica pelirroja, Aloy, se hizo más compleja con cada personaje que conocíamos, cada escenario nuevo que visitábamos y sobre todo cada máquina que lograbamos derrotar. El concepto de un mundo estilizado y colorido funcionaba a la perfección con el mensaje del juego y con las ideas más filosóficas que se intentaban plantear. Con cada revelación de la trama venía un lugar diferente, nunca antes visto, con un aire de una hermosura nostálgica de un tiempo que ya no era y un recuerdo que nunca fue. La forma tranquila en que el mundo se presenta ante el jugador, con escenarios amplios, pero no gigantescos por el afán de cumplir una cuota de enormidad, sino con el tamaño justo para permitir la exploración sin sentir que estás perdiendo el tiempo, así como decenas de detalles y curiosidades que a cada momento nos mantenían interesados en este futuro lleno de vida. Los robots, el alma del juego, eran mucho más bellos y a su vez aterradores de lo que la mayoría pensábamos. Y no, el terror no era ver sus grandes fauces abiertas listas para atacar, sino su bizarra presentación en este mundo colorido, siendo vestigios de un tiempo diferente, remanentes de una cultura que ya no existía, y más importante, seres sintéticos, sin emociones, incapaces de sentir dolor, solo cumpliendo una egoísta tarea para un objetivo incierto. El mundo de Horizon y los seres que lo habitan son la parte más compleja que le da ese sentimiento de convergencia a una aventura sobresaliente, pues aunque no es algo que no se haya visto antes en un videojuego, de alguna forma se siente familiar. Aloy siendo una guerrera solitaria buscando ocultar sus emociones mientras que su mundo sigue dando vueltas a cada instante, ayudó a crear un lazo entre el jugador y las complejas historias futuristas que se nos presentaban. He visto muchas personas a través de los años cuestionando si Aloy era un buen personaje o no, algunos diciendo que era blando y que no poseía ningún tipo de personalidad o simpatía, pero yo no podría estar más en desacuerdo, porque Aloy era diferente, siempre lo fue, no encajaba, no le gustaba la complejidad de la compañía ni las ataduras del compromiso a su alrededor. Aunque su tribu lo ignoró, fue ella quien se alejó de la gente, solo buscando y teniendo contacto con otros en la medida de lo posible. Ella necesitaba protegerse, y sus comentarios y chistes aquí y allá mostraban esa madurez de ideas, así como su capacidad de burlarse de lo que no tenía sentido, aunque fuera lo establecido e incuestionable. Los otros personajes, si bien menos desarrollados y mucho más encadenados a sus creencias, funcionaban bien, pero era el opuesto de Aloy, aquel que lucha por sí mismo, que aborrece las ideas y creencias de otros y que hará lo que sea por sus objetivos, Silence, quien es el segundo mejor personaje del juego. Alguien que ayuda pero que no es un aliado, es solo una persona curiosa e indomable, una versión diferente de lo que hace a Aloy tan especial, pues él debe buscar su lugar en el mundo tan complejo en que vive. El resto de los personajes complementaban a la perfección las ideas de cada tribu y como buscaban establecer las importantes y sutiles diferencias. Erend era un completo personaje muy diferente a Bard, y Talana tenía una historia y destino muy diferente al resto. Eso solo complementó la historia a la perfección, con un final agradable que funcionó muy bien con el resto del juego, que sin intentar cambiar el mundo o la industria del videojuego, logró hacer un gran vínculo con muchísimos jugadores alrededor del planeta. Y sí, tal vez estoy leyendo demasiado en la presentación y trama de Horizon, pero creo que esa es una de las mayores virtudes del juego, que no te puedes quedar sin admirar lo que hicieron, no puedes simplemente disfrutar del paisaje, sino que el juego te obliga a preguntarte cosas de este mundo, porque al final se siente como algo que podría pasar, sobre todo en esta realidad tan compleja en que vivimos. Horizon Zero Dawn es especial por muchas razones, ya he comentado algunas aquí, si no te convence tengo muchos otros videos al respecto, pero lo que sí puedo señalar es que creo que se convirtió en la nueva gran franquicia por una buena razón, porque a pesar de las quejas, de los comentarios de detractores, Horizon tiene algo. Es de esos juegos que te puedes esforzar en odiar, pero simplemente quedarías como un tonto al hacerlo, porque habla de tantas cosas y presenta algo tan único y divertido, que realmente podemos decir que es arte, ese debate que se considera muerto, pero que juegos como Horizon Zero Dawn muestran que sigue más presente que nunca. Y con dos secuelas, Forbidden West y Call of the Mountain, con una serie en preproducción mientras escribo esto, cómics y muchas más cosas planeadas, incluso un juego como servicio, creo que es fácil decir que Aloy llegó para quedarse. No sabemos cuánto tiempo esté con nosotros, pero sabemos que será especial, y cuando realmente tenga que irse, lo único que podremos hacer es mirar al horizonte. Muchas gracias por verme y escucharme, soy Trev, aquí les dejo una lista de reproducción de Horizon por si les interesa ver mis otras ideas de la serie, y en general cuéntenme qué significó Horizon Zero Dawn y por supuesto Forbidden West para ustedes que yo me despido. Muchas gracias por verme y escucharme, cuídense, esto es OCN, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.